Una de las zonas más curiosas de esta temporada es esta furgoneta que está al lado del inframundo y es que si la observamos muy bien podemos observar que aquí tienen comida de Miu Miusclus, una mochila y hasta un puff de Sky por lo que prácticamente nos estarían diciendo que están haciendo un campamento para esperar a que Midas escape del inframundo Una de las mejores cosas que tenemos en esta temporada definitivamente son los rayos de Zeus y por muy increíble que parezca cada vez que alguien te golpee con estos rayos vas a obtener el efecto de que se va a ver tu cuerpo completamente con huesos Hermano, esto me encanta Otra ubicación curiosa la podemos encontrar aquí Ya que igual aquí en el inframundo podemos observar esta cabeza que está decapitada y es que se trata nada más y nada menos chicos que de un Minutauro y aunque a muchos nos hubiera gustado tenerlo como algún tipo de voz en esta temporada al menos sabemos que existe y esperemos que lo podamos tener pronto en la temporada Y ahora chicos es momento de hablar del Olimpo porque este también tiene muchos secretos Y uno de los secretos más interesantes definitivamente lo tenemos aquí Justamente en estas figuras en el templo de Zeus ya que podemos observar que uno de sus secuaces se trata de Bananín lo cual definitivamente es un secreto increíble Igual otra posición súper importante la tenemos aquí abajo en donde podemos observar esta figura gigantesca y es que esta estatua gigante es una referencia al mismísimo Atlas ya que esta en la mitología griega se encargaba de cargar el mundo pero lo más curioso de esta estatua es que ahora el encargado de cargar el mundo es Miumiusculus también algo súper curioso es que si te fijas en la esfera podrás observar que tienen las mismas constelaciones que nosotros teníamos en la caja de Pandora y precisamente eso me hizo recordar de algo increíble que encontré en esta posición ya que en esta isla perdida podemos encontrar estas sillas y por muy increíble que parezca estas se encuentran apiladas una por otra y hablando de la caja de Pandora tenemos que venir a esta posición y nos podemos dar cuenta que ahora actualmente la mano del gigante se encuentra completamente seca como si alguien lo hubiera apagado y es precisamente algo de lo cual la comunidad está bastante confundida es que si también observamos la caja de Pandora podemos ver como otra vez está cerrada realmente no sabemos si se trata de un error o se olvidó de agregarle ese detalle pero bueno algo que definitivamente tiene que ser un error es lo siguiente y estoy hablando de esta estatua del pie en donde a simple vista luce como una estatua normal y corriente quizá una decoración que a Fortnite se le ocurrió agregar en esta temporada pero si te fijas con atención hermanito podrás darte cuenta que tiene 6 dedos ¿What? esto definitivamente tiene que ser un error bro Fortnite ¿Qué pasó ahí? y aunque algunas personas dicen que estos 6 dedos le pertenecen a Ares te vas a confundir todavía más porque Ares como el jefe que lo conocemos en Fortnite te podrás dar cuenta que tiene zapatos pero lo más curioso de este skin es que en realidad va a tener dos estilos que son estos sin embargo este segundo estilo que es completamente rojo lo vamos a tener disponible más adelante en el juego también tenemos que hablar de las nuevas armas de Fortnite ya que en esta temporada metieron esta escopeta la cual la verdad es que está bastante bien sin embargo muchas personas se decepcionaron de esta arma ya que esta escopeta tiene en realidad 3 balas por cargador sin embargo ¿Sabías que esto oculta un secreto increíble? ya que si vas a hablar con Mew Miusculus este te podrá vender una escopeta morada por 300 de oro y lo más increíble es que la escopeta que te vende Mew Miusculus tiene en total de 5 balas lo cual es un montón bro y hay algo todavía más genial todos estamos de acuerdo que la nueva posición del inframundo es magnífica realmente las nuevas mecánicas que Fortnite agregó en este punto del mapa son geniales y déjame decirte que esta zona también oculta unos secretos increíbles y es que definitivamente lo que llama más la atención de esta zona son la arquitectura precisamente en esta zona de aquí podemos observar estas llamas que por alguna extraña razón dan como que miedo y a la vez son adorables no sé y algo similar podemos encontrar también en estos postes ya que en estos postes vamos a poder ver algunas manos de almas en pena amigo creo que todos estamos de acuerdo que esto definitivamente es muy aterrador bro después una cosa que está increíble es que en la entrada del monte olimpo vas a poder observar por primera vez después de 5 años pajaritos en Fortnite lo cual es hermoso y en esta casa que estamos viendo aquí chicos tenemos uno de los secretos más increíbles de esta temporada y es que si venimos al salón de la casa podemos observar una pintura que es exactamente una referencia al trailer que tuvimos del náufrago en Fortnite ya que como podemos observar amigos se trata de exactamente la misma isla y el siguiente te va a dejar pensando ya que actualmente en el marigol podemos observar el logo de la sombra a diferencia que en las temporadas pasadas podíamos observar el logo de la sociedad por lo cual seguramente esta posición va a ser bastante importante a lo largo de la temporada y es que si continuamos hablando acerca de Midas seguramente ya te hayas dado cuenta de que ahora regresaron absolutamente todos los excompañeros de Midas y aunque a muchas personas no les gustaron las nuevas armas míticas hay algo que la verdad es que soluciona todos los problemas ya que si es verdad que puedes tener en una misma partida y en el mismo inventario muchos objetos míticos de la nueva temporada sin embargo déjame decirte hermano que a pesar de que los puedas tener todos en el inventario solamente puedes usar uno y a lo largo de toda la historia de Fortnite seguramente conoces los amigos del coral y es que es impresionante todo este tiempo que ha pasado y estos pequeños amigos han estado en todas las actualizaciones y temporadas desde el capítulo número 2 que fue la primera vez que vimos a estos amigos del coral y es por eso que en esta temporada no fue la excepción ya que si venimos a esta estatua gigantesca o sea literalmente si es muy grande compara solamente mi skin con esta estatua gigante hasta me da un poquito de miedo para ser honestos pero si venimos aquí en la espada vamos a poder encontrar a nuestros amigos del coral ya que vean están aquí como en miniatura wow que están haciendo aquí arriba chicos como llegaron aquí por cierto será posible caer vivo desde aquí no imposible imposible seguramente ya habías visto este nuevo fusil en Fortnite y es que de hecho tenemos una versión mítica de Zeus pues seguramente a simple vista lo habrás visto y debes de pensar hermano luce como cualquier otra arma pues déjame decirte que te equivocas hermano ya que esta arma oculta un secreto impresionante justamente en el seguro del cargador podemos encontrar una pequeña nubecita y un trueno haciendo evidentemente una referencia a Zeus bro y lo siguiente a mi me perturbó bastante porque precisamente aquí donde está el enframundo y es que aquí vamos a poder encontrar esta pequeña ubicación y la verdad es que esto es muy extraño porque mira si prestas atención te podrás dar cuenta que se trata de una pequeña escena y de hecho eso quiere decir de que seguramente los dioses también tienen cita entre otros dioses what? lo siguiente también es muy extraño pero justamente en el olimpo también podemos observar diferentes estatuas y la verdad es que muchas de esas estatuas es la primera vez que nosotros la vemos en toda la historia de Fortnite pero la realidad es completamente diferente y es que si prestas atención sobre todo en esta pues te darás cuenta que se trata de la skin de corazón de piedra una skin que la primera vez que la vimos fue en el capítulo número 1 de Fortnite y es que veanla amigos son idénticas lo más curioso es que hace algunos años tuvimos esta otra skin en un concepto en Fortnite que se trataría del skin corazón de piedra pero hecha a un ser humano y la verdad es que luce bastante bien déjenme en los comentarios a mí me gustaría que la sacaran en Fortnite pero algo que me gustaría más es que utilizaras el código el bugs la próxima vez que compres algún skin en la tienda de objetos con eso ayudas a que este canal siga funcionando y si hablamos de skins tenemos que hablar del skin de Medusa y es que honestamente este skin es una de las más buenas eh pero no en ese sentido una de las mejores skins que tuvimos en este pase de batalla sin embargo ¿sabías que existe un skin de Medusa que seguramente se va a volver bastante exclusiva? y es que antes teníamos este skin de Medusa que pertenecía como parte de un pack lo más probable es que las personas que tengan este skin ahora mismo tengan un skin muy exclusiva ya que con el lanzamiento de la última Medusa posiblemente Fortnite no vuelva a sacar este skin lo siguiente seguramente ya te diste cuenta y es que regresaron otra vez los bunkers a Fortnite sin embargo siempre que sale una nueva temporada tu cantidad de oro se reinicia a cero pues amigo déjame decirte que te recomiendo mucho que cada vez que puedas entres a estos bunkers porque ahí vas a encontrar muchísimo muchísimo oro y la verdad es que el oro en esta temporada es uno de los artículos más importantes que vamos a tener ahora si subimos hasta el tope del Olimpo vamos a encontrar uno de los secretos mejor guardados de Fortnite y es que si subimos aquí vamos a ver que alguien está haciendo un picnic con un pedazo de pan unos quesos y eso creo que es una salsa no sabemos qué estaba haciendo esta persona aquí pero al menos lo que sí sabemos es que tenía una vista espectacular lo siguiente es un dato muy curioso y es que a pesar de estar ya en la temporada número 2 de Fortnite y que ya no se encuentra Peter Griffin en esta temporada lo podemos seguir viendo en el embarcadero empinado ya que este todavía sigue aquí en forma de estatua lo más divertido es de que él está vestido como si fuera un dios griego bro ¿cuándo lo van a quitar hermano? y es que la temporada anterior definitivamente fue muy importante para darnos cuenta de muchas cosas y por cierto espero que te hayas dado cuenta de esta ubicación destruida que teníamos en la localidad locomotora pues déjame decirte hermanos que actualmente ese pequeño templo que estaba destruido pues ahora se encuentra completamente construido y es algo increíble porque realmente se ve muy bien espero que te hayas dado cuenta de esto bro lo siguiente estoy seguro que eso sí no te habías dado cuenta y es que en algunas partes del inframundo vamos a poder observar estas posiciones y es que parece que a algunas personas les gusta disfrutar de relajarse en las aguas del inframundo y hablando de agua por primera vez después de 3 años Fortnite agregó unos nuevos peces y estos nuevos peces los vamos a poder encontrar en esta posición que estás viendo tú en el Olimpo lo más curioso es que estos peces reaccionan dependiendo a cómo tú te muevas ¿te has preguntado dónde se encuentran las tortugas ninja en esta temporada? ¿o dónde está la posición del equipo underground? déjame decirte hermano que va a ser imposible encontrar esa ubicación ahora mismo ya que todas esas posiciones están cubiertas por rocas gigantescas las cuales nos impiden entrar actualmente podemos encontrar este tipo de cajas a lo largo de la isla pues amigos déjeme decirles que estas cajas contienen secretos acerca del equipo sombra y de hecho todo apuntaría que el equipo sombra está intentando volver a tener el control de la isla de Fortnite para los que no sepan el equipo sombra es el equipo de Midas prácticamente ahora lo siguiente seguramente te va a poner triste porque al menos a mí me dolió bastante darme cuenta y es que al inicio de esta temporada pudimos observar este trailer en donde se mostraba una skin secreta y esto evidentemente hizo que muchas personas empezaran a pensar que se trataba de Luffy porque se podía observar una skin roja y como sabemos pues ya llevamos bastante tiempo de estar esperando la skin de Luffy en Fortnite sin embargo todo el mundo se decepcionó cuando Fortnite el día de ayer sacó este trailer en el que nos muestra a la que se estaba enfrentando a Artemis y por eso estaba apuntándole a ese tipo entonces Fortnite otra vez nos volvió a trolear bro ¿sabías que si tú eres un campero déjame decirte que ya no vas a poder jugar Fortnite? bueno a ver si vas a poder jugar Fortnite pero ya no en modo competitivo o bueno no tendría sentido ya que actualmente para poder ganar puntos en el modo arena tienes que recibir al menos uno de daño y esta es una actualización que Fortnite sacó a partir de esta temporada así que lo siento a todos esos que se la pasaban ocultos entre los arbustos toda la partida todos sabemos lo que pasó con Peli en la temporada anterior en el que fue raptado y la temporada anterior teníamos un easter egg que cuando observabas la imagen de tu casillero de Peli podías ver que estaba la foto de Se Busca de Peli pues hermanos en esta temporada todo ha vuelto a la normalidad ya que gracias a Jesucito Peli ha sido salvado por Yonesi y en esta temporada número 2 de Fortnite y si seguimos hablando acerca de las skins las skins de Fortnite recibieron un cambio increíble la mochila de los emotes en Fortnite recibió uno de los mejores cambios ya que cada vez que utilizas esta mochila te podrás dar cuenta que todos sin excepción los emoticones van a tener una animación completamente exclusiva y diferente así que eso la verdad es que es uno de los mejores cambios que hemos tenido ahora en esta posición de aquí tenemos uno de los cambios más raros que hemos visto en toda la historia de Fortnite ya que aquí podemos observar que estos pequeños castillos de arena cambian de color en Fortnite nadie sabe por qué pero la verdad es que es algo bastante curioso y lo siguiente es todavía más curioso ya que como ya sabemos en esta temporada una de las skins potencialmente que regresa a Fortnite es la skin de Kratos pues déjame decirles que muchos usuarios de internet se dieron cuenta de que algo estaba mal en la skin de Kratos ya que antes este se le podía ver con una sonrisa y después en esta temporada número 2 de Fortnite se le puede ver enojado aquí estás viendo la foto de cómo es la comparación de antes y después así que muchas personas piensan que esto se podría tratar de una señal de que Kratos va a regresar la siguiente skin es Poseidón y es que Poseidón también cuenta con un secreto bastante curioso como todos sabemos si has entrado a ver el pase de batalla ya te diste cuenta que este tiene un baile exclusivo y es que este utiliza una especie de corneta para tocar algo pero ya prestaste atención acerca del sonido pues hermano déjame decirte que este sonido lo pudimos ver también en el capítulo número 2 en Castillo Coral ya que había un secreto en el que si tocabas estas caracolas podías hacer exactamente el mismo sonido que está siendo Poseidón en esta temporada no nos vamos a engañar ahora que la sociedad ya no se encuentra como jefes el mapa se siente un poquito diferente y de hecho déjame decirte que todas estas ubicaciones cambiaron por completo pero una de las ubicaciones que más cambió es la ubicación de Montesco ya que justamente en su casa podemos ver como este se volvió completamente loco seguramente eso fue porque le dio muchísima ira de que Valeria haya abierto la caja de Pandora y ahora tener un problema con los dioses de la mitología griega que más Gracias.